Hoy presentamos la despedida de Beau. No le creía a Madame cuando dijo que vio a Beau en Villa Twigget. Pero ahí está. Beau ya sabe que hay patrullas de los ordianos en el área. Creo que tendré que hablarle muy seriamente. Bien, ahora toquemos juntos, Spunky. No, 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 no. Está mal. Déjame... Adora, ¿qué estás haciendo aquí? Creo que la pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Pues estaba tratando de... ¿No te das cuenta de que hay patrullas de los ordianos en esta región? Si te encuentran con los Twigget... Nunca me reconocerían. No estés tan seguro. Después del combate que viste en Luna Brillante, debes ser más conocido de lo que crees. Muy bien, Spunky. La lección ha terminado. Tú me ibas a hacer un truco de magia al terminar. Es cierto. Pero voy a hacer algo mejor. Te voy a mostrar magia sin usar trucos. Ahora mira con cuidado. Voy a romper esta copa sin tocarla siquiera. Cuando lo vea, lo creeré. Tú mira la copa, Spunky. Oye, qué buen truco, Bob. No es un truco, en realidad. Todo tiene una cierta frecuencia que le causa una vibración. Si tienes el volumen y duración suficientes, pop. ¿Qué es una frecuencia? Es un poco técnico, pero hace que un sonido sea alto o sea bajo. Tal vez tengamos tiempo de probar el... No, no más música. Vámonos ya antes de... Oh, ya es muy tarde. Es una patrulla. Es mejor separarnos. Todos a los bosques susurrantes. Te verán en el campamento. A un lado, muchachillo. Estás estorbando. Aquí tienes. Cuidado. Esto ya es propiedad del gobierno. Ya basta, muchachos. Regrésenle su instrumento. Ahora. Claro. ¿Qué puede hacer con él? Iniciar una revolución. Muy bien. ¿Puedo irme ahora? No tan rápido. ¿Pow? Es tu nombre, ¿verdad? Si usted lo dice. Sí, se lo digo. Y también noté cómo manejabas el arco en la batalla de luna brillante. ¡Deténgalo! Lo siento si no le gustó mi arco. Tal vez mi magia sí le guste. ¡Ey! ¿A dónde se fue? ¡Bobos! ¡Lo dejaron escapar! Sargento, deténgalos, Twiggett. Pasarán un tiempo en la zona del miedo por hacer amistad con un rebelde. ¡Miau! Es momento de que venga She-Ra. ¡Por el poder de Grace-Boo! ¡Shiva, She-Ra! ¡Shiva! ¡Yo soy She-Ra! Deben tener más cuidado con su rayo congelador. Ese árbol no molestaba a nadie. ¡Shiva, She-Ra! Así no volverán a dañar a los árboles. Espera a pasar unos días en la zona del miedo. Aprenderás a no acercarte a los rebeldes. ¡Sorpresa! ¡Es ese músico, a él! Me molesta mucho que haga eso. ¡Ahí está, rápido! ¡Wow! ¿Cómo lograste eso? Ah, es solo un truco, una ilusión. Pero se darán cuenta muy pronto. Así que vámonos de aquí. ¿Ustedes son los siguientes? ¿Solo cuatro contra una? Bueno, eso ya está más parejo. ¿Qué tal cinco contra una, She-Ra? En un segundo estoy contigo, Katra. Toma tu tiempo. Me encanta ver a mis soldados en acción. ¡Ah! ¡Ah! Pero qué torpes son tus soldados. ¡Bobos! ¡Estúpidos! ¡Mia-Aaah! ¡Cobardes! ¡No se les puede confiar nada! Bien, ahora estoy lista para ti. No es problema. Será muy sencillo. ¡Mia-Aaah! Hace mucho que espero esto. ¡Mia-Aaah! 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 ¿Valió la pena tanta espera? ¡Más a pagar por eso, She-Ra! ¡Mia-Aaah! 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 Sé que los gatos adoran el agua. ¡Te atraparé! ¡Mia-Aaah! ¡Mia-Aaah! Espero que hayas aprendido la lección, Katra. ¡Sí! Estaremos a salvo al entrar al bosque. ¿Qué es eso? ¡Miren! ¡Ese es el músico! ¡Tras ellos! ¡Entre esos árboles! ¡Corran! ¡No podemos seguir! ¡Retrocene, babo! ¡Ya no hay camino! ¡Es inútil! ¡Los árboles nos detienen! ¡Como siempre lo hacen! ¡Pero eso acabará! ¡Mia-Aaah! ¡Tenemos planes para Shira y la rebelión! ¡Mia-Aaah! ¡Se han ido! ¡Pero estuvieron cerca! ¡Estaremos bien ahora! ¡Los árboles siempre nos protegen de los sordianos! ¡Eso espero! ¡Voy a volver a la villa a asegurarme de que todo está bien! ¡Mirá vas otra lección pronto! ¡Sí, claro Sponky! ¡Cuando gustes! Para empezar, no debiste haber ido a la villa Pero yo no deseaba hacer daño Eso lo entiendo Pero no está bien que te alejes por un capricho Tú eres miembro de la rebelión Por lo tanto, los sordianos te buscan Tu presencia puede poner en riesgo a otros Tal vez para la rebelión será mejor que me vaya de aquí ¡Oh! ¡Excelente idea! ¿Qué? No lo es, Cole No, no me han entendido, amigos Solamente sugiero que Pau se tome unas cortas vacaciones ¿Qué tal una o dos semanas en paz con la naturaleza en las piedras místicas? Buena idea ¿Y tú le vas a hacer compañía? ¿Qué? ¿Yo que viaje con él? Vaya ocurrencia No es posible No te entiendo No sé para qué diablos vienes y no querías Porque Adora me dijo que viniera Ahora guarda silencio Hay algo muy extraño Aquí Una aldea twiget Y está desierta ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Buena pregunta! Las piedras místicas están cerca ¿Pero qué es ese? Es un nido ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Hemos hallado a los twiget! Y trabajan para los ordianos Los twiget son grandes enemigos de los ordianos ¿Cómo es que les ayudan? Oh, oh, debemos avisarle a Adora Escucha, ve volando a informarle Y mientras tanto yo averiguaré todo lo que pueda Bo, Adora te advirtió no tomar acción por ti solo De acuerdo Entonces ayúdame a investigar No, olvídalo Yo voy a avisar Pero no hagas nada atrevido hasta que yo vuelva con ayuda Si que vuela rápido cuando llegan los problemas El viejo disfraz de mago me será de mucha utilidad ¡Ey tú, bendigo! Señores, no soy bendigo Yo soy un mago cantor y prestidigitador a su servicio Ven acá Suéltalo Podrá entretenernos junto a la fogata esta noche Quedas libre, Mami Pero no busques problemas Por supuesto, amigos Así que sea como sea Los twiget necesitan ayuda Y tal vez Bo también ¡Vamos! Oh, o sea que tendré que ir de nuevo Oye, ¿qué ramos es? Shh, Spunky, no grites Soy yo Bo Y estoy disfrazado ¡Bo! Si eras, nunca te hubiera reconocido Esa es la idea Ahora dime, ¿por qué los twiget le ayudan a los sordianos? Nos han obligado Los sordianos capturan a un rey y a la reina Y los meterán a presión Si no les ayudamos a hacer su rayo eclipso ¿Rayo eclipso? ¿Qué es eso? Es una especie de máquina con fuerza Para destruir el castillo de luna brillante ¿Destruir luna brillante? Ninguna máquina tiene la fuerza Para vencer la magia de la reina Ángela Pues esto sí O eso dicen Saca su poder de un eclipse de luna Y hay un eclipse esta noche Así es Y el rayo eclipso lanzará un rayo Le hace el castillo de luna brillante Y lo destruirá Y lo siguiente serán los bosques susurrantes Si no los detenemos a tiempo ¿Pero cómo lo haremos? Tengo una idea Los trucos de Bobo están engañando a los soldados sordianos Bien Bobo los mantiene ocupados Voy a liberar a el rey Sprite y a la reina Sparkle Oye Sprite Hoy me es parque No hay tiempo que perder Puede avisarle al resto de los Triget Que es hora de resistir a los sordianos Ellos no solamente van a resistir Ven mi reina Tenemos mucho que hacer Gracias majestad Yo veré si puedo ayudar a Bobo Ahora amiguitos Les voy a adivinar su fortuna ¿Eh? No Bobo Creo que es el momento de que yo adivine la tuya Deténgalo Miau Tu futuro no se ve muy bien Esta vez tú verás funcionar la magia ordiana Dentro de unos minutos El eclipse le dará mi rayo de energía Y el poder para destruir sus defensas Miau Llévenlo al tablero principal Así tendrá el placer de verme acabar con La rebelión Miau Oh oh Es Bobo Los sordianos lo han atrapado Acerquémonos Miau Nos atacan En la darma ¡Deprisa! Miau ¡Major! ¡Sobrevese el árbol! Es hora de que venga Shira ¡Por el poder de Facebook! ¡Shiva, Shiva! ¡Yo soy Shira! ¡No volverán a lanzarle en bruta a casa! ¡Shiva! No pensaban cortar ningún árbol, ¿verdad? ¡Shiva! ¡Miren! Se inició el eclipse. ¡Es genial! ¡Nada salvará a Luna Brillante ahora! ¡Rápido! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡A ellos! ¡Toma eso! ¡El mago está escapando! ¡Eso no importa! ¡Hemos ganado! ¡No! ¡Los soldados se van! Pero la máquina clip show aún sigue funcionando. Esto la detendrá. ¡Bien hecho! ¡Miren! ¡El láser! ¡Miren! ¡El láser! ¡Bobos! ¡El tablero que destruyeron era falso! ¡Y ahora el rayo eclipse verdadero está apuntando hacia el castillo Luna Brillante! ¡Y ni con todo tu poder, Shira, podrás evitarlo! Siempre fuiste mala para predecir el futuro, Katra. Antes de que logres cruzar la barrera de rayos defensores, ¡el castillo Luna Brillante quedará destruido! No hay tiempo de combatir el láser. Cuando el rayo esté con toda su intensidad, nada podrá detenerlo. Solo con magia llegarías al rayo eclipse. Y quítale un truco que no sea de magia. Bob, dijiste que la vibración sonora exacta puede romper cualquier cosa. Podría romper esa máquina como rompiste la copa. Si encontráramos la nota exacta y si no estuviéramos tan lejos... Esa máquina la usaremos como si fuera un amplificador. ¡Sí! Y mi arpa podrá sonar tan fuerte como un gran trueno. ¿La nota correcta sí podría destrozar ese aparato? Sí, pero necesito tiempo. Y tiempo es algo que no tenemos. Ese eclipse es casi total. Tal vez yo pueda darte ese tiempo. ¿A dónde vas, Girard? A detener un eclipse. Si lo dices... Las defensas del castillo no soportarán mucho más. Sube el volumen, Spunky. Y dirige la bocina hacia la máquina Eclipse, no hacia mí. Se está acabando el tiempo. Rápido, Swiftie. Voy, voy lo más rápido que puedo. Esa no es. Probemos otra. Espada, conviértete en cadena. Ahora tira. Ahora tira. Tenemos que tirar como nunca antes lo habíamos hecho, Swiftie. Es Shira. En la luna. Nos dio un poco de tiempo. Tengo que encontrar esa nota. Por favor, date prisa, Bow. No podré resistir por mucho tiempo. Ya no resisto. Ah. 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí, muy bien. Regresemos a Eteria. Vaya, nos prometiste la luna y cumpliste. Soy Queen y yo no hubiéramos destruido esa máquina sin ti y los Twiggy. ¡Hola, soy Loki! ¿Encontraron mi escondite hoy? Si no, búsquenme ahora. ¿Me vieron? ¡Aquí estoy! En la historia de hoy, Bob usó lo que sabía de acústica para romper el vaso. Si quieres aprender cómo funciona algo, encontrarás muchísimos libros maravillosos de ciencia en tu biblioteca. ¡Adiós y hasta la próxima!